¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en los libros de Blanca Lorguén. Voy a platicar de uno de esos personajes muy queridos, estudiados no siempre certeramente en la historia de nuestro país, no siempre bien entendidos, pero a los que afortunadamente ha estudiado mucho y de manera muy seria un apasionado de ella, de Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa o la doncella del verbo, como la nombra el propio Alejandro Soriano Valles. En este libro que salió en 2010 y que ahora está, no sé en qué número de edición, mi querido Alejandro, ya nos dirás. Es la segunda edición, después de 10 años sale justamente, la primera salió en Garabatos en 2010 y esta es una coedición del Fondo Editorial Estado de México con la editorial YUS y 10 años después, puntos en 2020, acaba de salir. Fíjate que siempre que te pienso y que pienso en que has escrito un montón de obras alrededor, incluso obras que te han valido premios, tenga que ver el nombre de el ensayo de Sor Juana Inés de la Cruz, la invertida escala de Jacob, filosofía y teología en el sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Obtuviste el premio nacional de ensayo Sor Juana Inés de la Cruz, pero además escribiste el primero sueño de Sor Juana, las bases tomistas, aquella fénix más rara, Sor Filotea y Sor Juana, cartas de Vespo de Puebla Sor Juana. Hiciste la edición del poema Primero Sueño y además esta de Sor Juana Inés de la Cruz, doncella del verbo. Entonces, siempre me pregunto, ¿de dónde ese enamoramiento, de dónde viene el enamoramiento de Alejandro por Sor Juana? Bueno, en el sorjuanismo es un lugar común decir que todos los que estudiamos a Sor Juana nos enamoramos de ella, ¿no? Y esto es cierto. En mi caso, debo decir, aunque suene a falsa modestia, que es ella la que muchas veces me ha buscado, porque mi proyecto inicial era nada más hacer el primer libro, el que tú mencionaste, de las bases tomistas, que escribí en 1994 y lo terminé justo en enero del año en que se cumplían 300 de la muerte de Sor Juana, en 1995. Y ese era mi proyecto, nada más hacer ese libro y punto. Y muchos otros libros, la mayoría me los han pedido o han sido fruto de que han aparecido documentos que la gente ha puesto en mis manos con gran generosidad y confiando en mi pericia. Y pues me he visto obligado a sacar los libros para interpretar los documentos. Y hay otros que me han pedido, como este, este, la doncella del verbo, me lo pidieron en un proyecto que nunca fructificó, pero que era un proyecto interesante de hacer unas obras completas de Sor Juana. Esa obra ha sido por 2008. Yo creo que, no sé si sea el único tampoco, pero sí creo que es el mejor y es la biografía más completa que ha ido a Sor Juana. Pero además, brilla en el caso de Alejandro Soriano Valles, el entendimiento que tiene de Sor Juana. Porque, dime, lo dices en el libro, pero quisiera que les dijeras a quienes nos están viendo y escuchando, ¿a qué adjudicas tú todas estas cosas falsas que se han entretejido alrededor de Sor Juana? ¿Y cuál de todas es la que más daño eventualmente le ha hecho a la figura de Sor Juana tan valiosa? Mira, yo creo que, como ya he dicho en otras ocasiones, a Sor Juana le han hecho bandera de muchas causas que no le pertenecen. Causas que ni siquiera corresponden a su época, porque en su época no existía, ¿no? La más notoria de ellas es el feminismo. Pero creo que, en general, el mayor daño se le lo han hecho a Sor Juana al haberla hecho víctima. Hace poco estaba escuchando a Agustín Laje decir que en el mundo moderno se ha sustituido al héroe por la víctima. Y cosa que me parece que es verdad, a Sor Juana le han hecho víctima de una persecución que no sufrió y le han despojado de su hacer que, desde mi punto de vista, la convierte en heroína. Es decir, como decía Agustín Laje, el héroe hace y a la víctima le hacen, ¿no? Entonces, Sor Juana es una heroína porque ella supo, aparte de toda su poesía, supo muy bien al final de su vida deshacerse de lo que más amaba, de sus libros, y hacerse a sí misma mejor. Donar sus libros por amor a los pobres y a los necesitados. Fue un acto de voluntad propia. Es algo que ella decidió hacer consigo misma. Es decir, se hizo a sí misma. Se construyó a sí misma. Y, en cambio, lo que está de moda es la Sor Juana víctima. Una víctima de persecuciones falsas porque, en realidad, ella nunca sufrió ninguna persecución. Solamente sufrió ciertas críticas de gente que la habría criticado el día de hoy. No es una cuestión de época. A todos nos han criticado. Todos tenemos enemigos. Todos no somos monedita de oro. Entonces, en la respuesta a Sor Filoteca, que es su autobiografía, ella se queja de gente que la critica. Es lógico, ¿no? Todos hemos sufrido críticas. Y persecución, pues sufrió la famosa persecución del soldado, que fue una crítica contra la carta tenagórica, un libelo que escribió ese hombre que no sabemos quién era porque firmó con el seudónimo del soldado. Y eso que podríamos considerar persecución, que en realidad fue una crítica pública, ella ni siquiera lo combatió, se quedó callada. Otros pelearon por ella, el obispo de Puebla, Castorena, el autor del discurso apologético. Otros pelearon por ella, ella se quedó callada. O sea, ni siquiera en ese momento podemos considerarla una víctima o una luchadora por la libertad de nada, porque lo que hizo fue quedarse callada y sufrir como buena cristiana lo que le estaban espetando. Pero precisamente ahí está su parte heroica, haberse quedado callada ante una persecución y ella misma dice que lo hizo por su amor al evangelio, ¿no? De modo que ahí tenemos una vez más a la heroína que el no hacer está haciendo. Volver la víctima, desde mi punto de vista, es disminuirla porque le quitamos el carácter fuerte y valiente que siempre tuvo al hacerse a sí misma y la estamos haciendo alguien sufrido sin ninguna razón de ser, ¿no? Fíjate, lo que dices de la carta tenagórica y lo de los libros, que quede muy claro, ¿no? Una, los libros ella los cedió por voluntad propia y precisamente por amor a los pobres. Nadie la obligó, nadie le quitó los libros, nadie... Esos son puros cuentos chinos que se construyeron malamente alrededor de Sor Juana. Y la carta tenagórica, finalmente ella la escribió, la dejó ir y nunca pensó que tuviera consecuencias. Ella se desentendió completamente, tú lo narras en el libro de la carta tenagórica y nunca se imaginó que hubiera algo, que sucediera algo. Y bueno, afortunadamente no respondió porque ella no esperaba que pasara nada. A lo mejor con alguna otra cosa esperaba quizás alguna respuesta. Pero es difícil pensar o saber eso porque casi todo lo que ella hizo, casi todo lo que ella hizo, excepto, entiendo, el primero sueño, fue mandado a hacer, fue solicitado por alguien, Alejandro. Ella misma lo dice. Ella misma dice que lo único que ha escrito por su propia voluntad es primero el sueño. Un papelillo que llaman el sueño. Ella le llama el sueño. Y sabemos algunas otras cosas que escribió por voluntad propia, ¿no? Por ejemplo, el tratado de música, el caracol, perdido, hoy perdido. Pero en un poema ella dice que lo hizo para entretener sus tristezas, ¿no? Y seguramente algunas otras obras, como por ejemplo, las obras religiosas, como los ejercicios de la encarnación, donde ella también dice que los escribió para los sacerdotes y sus hermanas, y el rosario de 15 misterios, los ofrecimientos de los dolores, ¿no? Pero sí, la mayor parte de la obra de Sor Juana parece haber sido escrita por petición de sus superiores, como el Neptuno alegórico, por ejemplo, o por, o como los villancicos, o por cumplir con una obligación social, ¿no? Era cumpleaños de alguien, había nacido el hijo de la ni reina. O llegaban los reyes nuevos, ¿no? Quiere haber nuevo el rey. Sí, claro. Entonces, pues, todos son poemas de circunstancia, como se le llama, bueno, no todos, pero la mayor parte. Y, pues, eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque ella dice varias veces que lo que quería era estudiar, no escribir, y dice que se metió al convento para huir de la fama, cosa que generalmente se oculta, ¿no? Pero ella se lo dice claramente al obispo de Puebla, y dice que entró al convento esperando ocultar con su nombre y su entendimiento, ¿no? O sea que famosa no quería ser. Oye, este, eso es otra cosa difícil de entender, porque muchas veces, y también lo dices aquí en la donceía del verbo, en Sor Juana, en la donceía del verbo, que muchos de los biógrafos o de las personas que han estudiado la vida de Sor Juana juzgan o tratan de entenderla desde la perspectiva actual y no se ubican en el momento en el que ella vivió, donde la conceptualización de la vida misma era distinta y donde las oportunidades de las mujeres y de los hombres también eran completamente distintas a lo que vivimos actualmente. Entonces, para ella la opción era la que tomó para obtener lo que quería, seguir estudiando, ¿no? Eso es lo que dices, es muy importante. Y entre paréntesis, el lector encontrará en el libro una historia, no nada más de Sor Juana, sino una historia de su civilización, aunque sea muy general, pero encontrará a Sor Juana en su contexto, porque le presento al autor, perdón, al lector, el contexto. Y solamente así es posible entender lo que estás diciendo. Y también, por ejemplo, personas que tenían oportunidades distintas en una civilización distinta, pero no una civilización creada por hombres como se nos ha hecho creer y las mujeres estaban al margen. Esta idea falsa de que las mujeres son como víctimas de los hombres es parte de lo que yo considero una misoginia disfrazada, porque las propias feministas consideran a las mujeres del pasado como inferiores, como si se hubieran dejado mangoner por los hombres y ellas no hubieran colaborado en la construcción de una sociedad y de una civilización tan esplendorosa como la de la Nueva España del siglo XVII. Las mujeres fueron parte principalísima de esa civilización, pero eso se oculta y se calla y parece que los hombres las tenían sojuzgadas. Y en realidad las mujeres tenían una gran participación, no solamente educando a la familia, cosa principalísima, sino ellas eran muchas veces las que cuidaban la economía del hogar y muchas de ellas eran las que impulsaban a los hombres a hacer lo que hacían. Entonces, las mujeres son la mitad, por lo menos, de la civilización de Sojuana. Ella se metió al convento para poder estudiar, sí es verdad, pero eso no es la razón principal. Ella lo dice, y esa parte también se suele silenciar, ella dice que la razón principal era porque quería la seguridad de su salvación. O sea, la razón religiosa. Ella quería irse, con palabras más simples, irse al cielo. Y el convento era el lugar que le facilitaba, en el cual estaba con menos peligros, los peligros del mundo, como ella misma lo dice. Entonces, pues la Sor Juana tuvo una vocación de monja. Eso no se nos debe olvidar. Y es otra de las cosas que el libro también presenta. Presenta a Sojuana como religiosa, no nada más como escritora, sino como religiosa. Porque la mayor parte de la vida de Sojuana fue la de una monja. Y es verdad que quiso meterse al convento para tener posibilidades de estudiar, pero ese no es el fin principal. El fin principal es la salvación de su alma, o sea, el fin religioso. Y eso no se nos debe de escapar, porque si no, no vamos a entenderla. Es que lo dices de manera muy certera. Tenía otra pregunta antes de esa, pero no. Me voy a ir con esto, porque esta es una de las partes que muchas veces no se entiende o no se cree del todo de una Sor Juana a la que han acusado de lo que ya dijiste de buscar la fama o de tener cierta soberbia. Este tipo de cosas que no tienen nada que ver con la verdadera Sor Juana, la que, insisto, tú conoces muy bien. En realidad en Sor Juana tenemos, como suelen decir por ahí los padres, un echado de virtudes, y sin exagerar, lo era. Claro. Claro, es una mujer virtuosa. Y debemos entender la virtud como la definen los escolásticos. La virtud son hábitos buenos. Y un hábito es una acción que se repite una y otra vez hasta que se vuelve parte de uno. Cuando la repetición y la acción son buenas, se llama virtud. Cuando es malo, se llama bise. Y entonces ella tenía la virtud. Por ejemplo, la que ella menciona, dice, Dios me ha hecho la merced de concederme gran amor a la verdad. El amor a la verdad es una virtud. Y Sor Juana por eso estudiaba, porque quería conocer la verdad. Y si pensamos que llevó vida de monja y que las monjas tenían una vida sacrificada y sufrida, porque nosotros no entendemos, en nuestras vidas modernas tan llenas de confort, generalmente no entendemos lo que es la vida monástica de levantarse a medianoche todos los días, porque suena la campana y es hora de rezar. Y cuatro o cinco horas después vuelve a sonar la campana y nos tenemos que volver a levantar para rezar. Y un par de horas después hay que oír misa. Y así todo el día hay que estar rezando. Y en ciertas épocas del año hay que ayunar, pan y agua. Y en ciertos momentos hay que usar silicio, ¿no? O sea, hay que hacer penitencia, hay que sacrificar el cuerpo. Entonces todo esto va creando un carácter fuerte en las personas, en las monjas. Y esa también es una virtud. Las monjas eran seres fuertes, su carácter fuerte. Y eso Sor Juana lo tuvo, ¿no? Muchos de los biógrafos de su época, de los que hablaron de ella, la llaman mujer fuerte. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba pensando últimamente es, ella quería estudiar. Y dice, yo no quería otra cosa más que el silencio de mis libros, ¿no? Pero imagínate el amor y la vocación religiosa que tuvo que desarrollar, porque al final de su vida, los últimos nueve años, ella era la contadora, ¿no? Entonces, casi todo el día metida entre libros, de cuentas, no libros de filosofía o de poesía, sino libros de cuentas y haciendo cuentas una y otra vez por amor a su vocación religiosa, ¿no? Debió de haber sufrido mucho haciendo eso, porque ella no creo que haya querido hacer eso. Aunque lo hizo muy bien, no creo que haya sido su vocación. Si hubiera vivido fuera del convento, ¿no? Y sin embargo lo hizo porque las monjas le daban ese puesto y ella lo aceptaba. Y me parece que virtuosamente. Claro. Entonces, ella, cuéntanos un poco de esto, de su relación con el resto de las hermanas en el convento, de las hermanas ferónimas. Ella, en la respuesta a su filotea, dice que por su carácter, con mis palabras, por su carácter dulce, sus hermanas la querían mucho, ¿no? Entonces, ella nos está dejando un pequeño retrato de cómo se llevaba con ellas, ¿no? Se ve que era una persona muy querida. No debemos olvidar que varias mujeres de su familia profesaron en ese convento. De modo que no estuvo sola con puras extrañas al principio. Ella también, al final de cuentas, sus sobrinas entraron, sus hermanas quisieron ser monjas, aunque después no lo... Sus hermanastras no prosiguieron, pero quisieron probar en el convento. Y entonces, varias de sus hermanas religiosas fueron parientes suyas, ¿no? Entonces, pues por ahí podemos ver qué tipo de relación también pudo haber llevado. A la que te refieres es a la madre de Santa Ustokio, Gertrude. Se me escapa el nombre ahorita. Gertrude es de Santa Ustokio, creo que es, pero sí es de Santa Ustokio. Y es la que probablemente la auxiliaba en la oficina de la contabilidad, ¿no? Era una monja que estuvo con ella en la contaduría del convento. Y cuando murió Sor Juana, ella, esa monja, pagó el retrato de Miranda, que es tan famoso, y que es el primer retrato que conocemos de Sor Juana. Y en el retrato dice que ese retrato que ahora está en la rectoría de la Universidad Nacional, ese retrato estuvo colgado en la contaduría del convento de San Jerónimo. O sea, esa monja mandó a hacer un retrato de Sor Juana para tenerla presente ahí todos los días. Y dice que llevó a cabo varias heroicas operaciones. No sabemos a qué se refiere, pero quizá lo podamos entroncar con lo que dije hace un minuto respecto a la vocación estudiosa de Sor Juana y dedicándose a una cosa ingrata para cualquier estudioso, tal vez. Pero sí es una monja que la admiró y que mandó a hacer ese retrato. Y esa es nada más una prueba de cómo Sor Juana siempre tuvo muy buena fama entre sus compañeras. Es decir, como tú mencionabas, muchas veces la presentan como peleada con las hermanas, como que las hermanas renegaban de ella. Cosa completamente falaz. Entonces, hace unos pocos años, el Centro de Estudios de Historia de México publicó un voto que se encontraron, un voto concepcionista, donde todas las monjas del convento de Sor Juana, incluida ella, y ahí está la firma, la firma suya, hicieron un quinto voto que era precisamente el de la Inmaculada Concepción. Y no se ve que ella esté por otro lado. Pero, o sea, lo que quiero decir es, ella está en común acuerdo con ellas. Pero en ese mismo documento, hay otro documento del siglo XIX, donde las monjas del convento de San Jerónimo, antes de que la sacaran en la época parista, celebraron la declaración del dogma de la Inmaculada en el siglo XIX. Y parte de las celebraciones que se llevaron a cabo en el convento de San Jerónimo, en el siglo XIX, incluyeron unas loas de Sor Juana. O sea, que 200 años después, sus hermanas la seguían recordando con cariño y admiración. Y seguramente entonces el cuadro de la monja que lo mandó a hacer para la contaduría, seguía colgado en el convento. O sea, que la historia de Sor Juana entre las monjas, la historia que ellas tienen, la tradición que tuvieron sobre ella, es muy importante porque habla del cariño que siempre le tuvieron. Fíjate que alrededor de todas estas leyendas oscuras que se han escrito, o que se han dicho sobre Sor Juana, me quedo pensando en lo difícil que es para los seres humanos en general aceptar que puede haber una gente buena, que actúa bien para el bien de todos y que es así, virtuosa, simple y sencillamente. Y nos es tan difícil que por eso nos ocupamos de mancharla. Sor Juana es un personaje tan importante en la sociedad mexicana por la época en la que vivió, por lo que representa en el arte, una vez que es entendida su poesía y todo lo que ella representa en muchos sentidos, que tendríamos que rescatarla tal como tú nos la dices. Tengo muchas preguntas más, pero me voy a quedar con ellas, porque quiero invitar a quienes nos acompañan a que lean tu libro, porque además hablas también de las muchas relaciones que tuvo con los diferentes obispos, sus confesores, con los virreyes y sus esposas, todas las relaciones que también de pronto han sido malentendidas en la época actual, ¿no, Alejandro? Bueno, pues no sé si han sido malentendidas o han sido voluntariamente malentendidas, ¿no? O sea, yo no sé si es intencionado o no, creo que algunas veces sí es intencionado y en otras la gente se deja llevar por lo que ella cree, ¿no? Pero al hacer eso desoyen lo que los documentos les están diciendo a gritos, ¿no? O sea, los documentos dicen claramente lo que tú mencionaste. Sor Juana fue una buena mujer y eso debía de ponernos contentos en una época en la que solamente lo malo se presenta, ¿no? Fíjate que agregando un poco a lo de la pregunta pasada, en el siglo XIX, la primera biografía extensa de Sor Juana, bueno, la primera de todos los tiempos, la escribió un católico, José de Jesús Cuevas, ¿no? Un escritor ahora medio olvidado, pero que en su época tuvo una buena presencia en México. Y esa biografía se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, hay una parte donde José de Jesús Cuevas, poco después de la expulsión de las monjas de San Jerónimo por Juárez y su posterior regreso en ese momento, en la época cuando Maximiliano está triunfando y las monjas les dan permiso de regresar a los conventos. En ese lapso, José de Jesús Cuevas habló con las madres Jerónimas y él entró al convento y en su libro describe la celda de Sor Juana y dice, es la que uno hubiera esperado y está en el lugar en el que uno hubiera esperado. Pero ¿cómo llegó ahí? Y él mismo lo dice, por la tradición de las monjas. Las monjas le dicen a uno dónde estuvo la celda de Sor Juana. Bueno, pues esto es importantísimo porque abona a lo que te estaba diciendo. O sea, 200 años después, las monjas Jerónimas seguían admirando, queriendo a Sor Juana y teniendo muy buen recuerdo de ella. Es decir, no podemos imaginar una comunidad de monjas donde una mujer a la que se presenta con tantintas negras el día de hoy haya sido admirada por mujeres religiosas. O sea, es algo que no cuadra. Por el contrario, tuvieron un gran recuerdo de ella. O sea, todas las informaciones que tenemos abonan a que el recuerdo de Sor Juana entre sus hermanas era excelente, lo cual quiere decir que desde que estaba viva la querían mucho. Ya para despedirnos, Alejandro, tú que eres el que más la conoce, muchas veces hay a quienes se les dificulta entenderla porque lo cierto también es que a veces para leerla se requiere cierto nivel de cultura que no cualquiera tiene o un diccionario muy cerquita. ¿Cómo abordamos a Sor Juana? ¿Desde dónde? ¿Qué primero? Pensar que uno va a mejorarse al leerla, tanto intelectual como emocionalmente y tomárselo como una aventura y va a ser una aventura gratificante porque cuando uno empieza a desentrañar lo que la obra dice, se va a sentir enriquecido y se va a sentir uno muy bien consigo mismo porque uno se ha superado. Entonces, va a entrar uno en un universo que es conocido al mismo tiempo que desconocido, lo cual es muy interesante. Yo diría que entraran por tu libro, que es donde se explica todo, donde nos la contextualiza, incluso en la época, Alejandro, y me pregunto ahora que te escuchaba hablar, si no sería bueno comenzar de pronto por el teatro. A lo mejor eso es lo más relativamente fácil de entender. Sí, el teatro es más fácil y además cuenta una historia y la historia nos va llevando de la mano, ¿no? Claro, puede ser que tengas razón y ya dependerá del carácter de cada uno, ¿no? Pero volviendo a lo de mi libro, pues la biografía es una buena herramienta porque presenta la obra y la vida de Sor Juana, pero ya también lo mencioné, su civilización, los personajes principales que la rodearon y un plus que es la historia del sorfanismo, ¿no? Porque es casi casi un estado de la cuestión, mi libro, donde le voy diciendo al autor, perdón, al lector, qué es lo que han dicho los principales exégetas y qué es lo que yo opino de ello, ¿no? Y entonces me parece que es un libro muy enriquecedor. Yo también lo creo porque además en varios de los poemas contextualizas contextualizas el momento y la circunstancia en la que se dieron y vas citando no necesariamente el poema completo, sino partes del mismo y que no se pierdan los dos apéndices y las notas al final, que también son muy importantes. El libro no es que te lo leas de una sentada porque requiere notas y muchos, mira, y me faltaron muchos post-its o muchas notas. Alejandro, muchísimas gracias por haber conversado conmigo esta tarde con los amigos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, un libro que yo creo que todos los mexicanos tendríamos que leer para salvar a la verdadera Sor Juana, no te voy a decirlo así, para quitarnos todas estas telarañas que a lo largo de la historia hay quienes intencionalmente, con malas intenciones o con buenas intenciones, pues se han construido alrededor de Sor Juana. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchas felicidades otra vez por... Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, por la oportunidad y espero que el público busque el libro y lo disfrute. Muchas gracias a todos. Que te haya muy bien, gracias. Igualmente. Gracias.